hola a todos bienvenidos una vez más al canal yo soy vanessa para quien no me conozca y hoy os traigo una nueva compra de mercadona el total me parece que han sido 99 con el servicio a domicilio si no me parece que eran 92 os los dejaré aquí exacto porque no lo recuerdo bien lo he mirado hace ya un rato y no me acuerdo y nada os traigo una nueva compra de mercadona como veis ya sabéis voy a empezar por el congelado y así lo guardo y nada ya sabéis que vais a tener los precios por aquí abajo y espero que os guste el vídeo he traído una bolsa de arroz tres delicias de este ya sabéis que yo lo gasto para mi hijo para una cena que no le apetece cenar que últimamente no quiere cenar de nada pues me saca de alguno puro un arroz de estos viene con dos bolsitas para sazonar si lo queréis echarle está muy bueno también y si no tampoco pasa nada que sale igual de vuelta un paquetito de judía verde plana porque me gusta tenerla ya congelada y aunque yo lo compro todo en frutería menos dos o tres cosas o algo que se me olvide lo compré en frutería que he ido esta mañana y quería coger la choqueta congelada porque me viene vida así he vuelto a coger una bolsita de estas de sopa de esta para paella yo la gasto para fideua para mi hijo que es lo que lo que le gusta ahora esto sí que se lo comí perfectamente es el único pescado que come ahora no come otra cosa no quiere otra cosa supongo que será que pasará y volver a querer comer un poco de todo pero mientras tanto pasa el bache pues vamos así he cogido una base de estas de tres pizzas estas finas crujientes nunca he cogido estas yo hace mucho tiempo gastaba la otra que venía en bolsitas rojas no sé si serán las mismas o no pero si alguna vez te apetece o no sé qué hacer pues hago las pizzas las tenemos nosotros medio caseras aunque la base sea esta pero por lo menos medio casera voy a guardar el congelado y seguimos con la compra bueno ahora seguimos con lo fresco he comprado nunca he pedido por por online el pescado fresco lo he cogido para probar porque en bandejas normalmente me resulta más caro y siempre lleva menos cantidad menos cantidad menos cantidad de la que yo quisiera y lo he pedido fresco para ver qué tal venía y la verdad que me ha gustado mucho como como viene en tanto online como la pescadería normal en mercadona podéis pedirlo como vosotros queráis en online también la podéis pedir como como ellos ponen el servicio y he cogido dos luminas abiertas sin espinas ni nada a ver si consigo que coma aunque sea pescado de este a ver si la apetece al señor y nada he cogido dos luminas una para se me ve siempre fea y la verdad que me han gustado mucho están abiertas bien demanden que no van de citar está yo pensaba que le van a traer en papel y no la traen en una bandejita de estas que luego la frega la puedes aprovechar para cualquier cosa me han costado 8 con 86 y vale el kilo a 6.95 veis cada gota de danones he vuelto a coger dos danones de estos de estratachela siempre me equivoco al decirlo para alguna cena que no me apetezca cenar así lo que haiga o lo que no tenga mucha hambre normalmente ellos sí que cenar ellos te dan más y yo cena a veces que no tengo hambre y me he cogido un paquetito de estos de queso de estos de burgos natural y jamón de este cocido que es bajo en grasa pone y este me parece que yo un 85 un 85 por ciento de jamón está bastante bien no sé si en mercadona tampoco me he fijado hay alguno que tenga más jamón pero cuando vaya en persona lo miraré he cogido un paquetito de estos de queso abarti para hamburguesas para sandwich sobrasada para mi hijo que le gusta mucho la sobrasada y a veces para el cole se lleva o para hacer alguna cena una tortillita francesa le ponéis un poquito de de sobrasada y la verdad es que está buenísima una bolsita de queso de este mental de gratinar que yo lo gasto ya sabéis para macarrones para lasañas para cosas de esas una tableta de estas de chocolate milka y un hueso de jamón de estos de garrón que vale dos euros con 30 está a 1,99 el kilo que yo lo gasto para cocido para lentejas para caldo hoy he hecho un caldito porque hace tanto frío que iba a hacer almóndigas pero al final me apetecía más un caldo así con unos fideitos y he hecho un caldito y le he echado un muesecito de esos y la verdad es que se nota un montón por aquí en esta bolsa uvas ya sabéis que yo cojo las uvas perdón la voz pero es que me va a ir bien yo así ya unos días sabéis que cojo las uvas de mercadona sin semilla para mí o para nosotros pero la que más le gusta es a él estas valen me ha costado 2,50 y está a 4,49 el kilo estas están buenísimas la verdad de carne he cogido un pollo entero que me ha costado 4,68 está a 2,49 el kilo un arreglito para hacer un arroz al horno que me ha costado 4,41 el kilo yo se lo gasto para dos o tres veces porque la carne sólo me la como yo en el arroz al horno y me lo separo para dos o tres veces un poquesitas de estas de pavo y pollo un arreglito de puchero que me ha costado 4,76 lleva el muslo de pollo lleva un trocito de ternera un trocito de costilla de ternera un poquito de tocino hueso de cerdo y otro hueso de cerdo por ahí yo a esto le añado una pelota que es lo que se comen básicamente ellos y a lo mejor algo de pollo y ternera y lo que no pues lo congelo para otra vez o hago croquetas o hago cena de lo que sobra hago una cena aparte ya si lo queréis ver cuando haga cocido si queréis ver lo que yo hago con las sobras del cocido decírmelo en comentarios y la grabaré para que veáis como lo gasto yo aprovecho porque no me gusta tirar la comida de las nueces también sale por aquí un paquetito de estos de caña natural que esto sí que llevan azúcar y de nevera no he cogido nada más en el pescado tampoco he cogido nada más porque era lo que más me hacía falta la verdad 2 cajitas de 2 cajitas de caldo de cocido ya sabéis que a mí me gusta hacer el arroz al horno con este caldo porque a roberto es que mi pareja se llama roberto y mi hijo se llama roberto a mi pareja le diré roberto y a mi hijo roberto que como le gusta que le llamen para que lo diferencieis a roberto le gusta con ese caldo no le gusta poner el de cocido porque si no dice que sabe mucho a cocido y no sabe tanto a arroz al horno de batidos de chocolate o choles que yo lo llamo así uno de estos de chocolate de cereales he vuelto a coger y hacía tiempo que no cogía porque le duran un montón bolitas de éstas de chocolate que eso es lo que desayunar por la mañana un vasito de leche con cereales antes de ir al jole 2 han cambiado en la etapa de los garbanzos 2 gotecitos de garbanzos para el cuchero para el arroz al horno todavía me queda uno que lo gastaré para el arroz al horno y de esos dos para para el cuchero un paquetito de tomate frito de especias he cogido cilantro porque lo iba a coger fresco y lo iba a coger porque creo que se puede congelar no estoy segura pero lo he cogido así porque muchas recetas que a lo mejor veo que me apetece hacer llevan cilantro y en ese momento pues no tengo y ya pues parece que no pero si quitas un ingrediente aunque sea ese básico lo puedes cambiar por otro pero ya me tiro un poco para atrás y prefiero esperarme a tener los ingredientes para hacerlo más o menos igual que la receta y por eso lo he cogido un batido de estos de vainilla y un paquetito pequeño de café de este descafinado que es el que bebemos esta bolsa va a dar dos cosas pan de este blanco de sandwich que va a dar 16 yo gasto para pizza, para sandwich para alguna vez que me hace falta y no tengo pan para mi hijo y el día anterior se ha llevado fruta me gusta ir intercalándole los días en los almuerzos hay veces pues que no tengo pan o por lo que sea me gusta, a él le gusta más el pan normal pero hay veces que no un paquetito de estos panes que van 11 unidades deciros que este pan está buenísimo está súper tierno para los que tengáis hijos está súper tierno mi hijo se lo come perfectamente y yo también la verdad porque a mí me gusta mucho y está buenísimo y dura dos o tres días abierto perfectamente bueno abierto lo cerráis en tu bolsita yo lo meto aquí y lo meto en una en una de estas que me hizo mi madre lo meto ahí y me aguanta tres días perfectamente bien blandito si no lo podéis congelar perfectamente para tostadas también vale igual en esa bolsa ya está un paquete de cuquitos, tortis le he cogido unas bombitas y he cogido dos paquetes de pipas de estas con sal que nos gustan mucho para los fines de semana normalmente y hacía un montón de tiempo que no sé por qué no he comprado y estábamos sin comer pipas le he cogido aquí pues no para no estarme agachando todo el rato esta vez he cogido sólo un mocho de estos de microfibra que son los que gasto yo porque tengo otro y con ese ya por si acaso me gusta tener siempre de reserva compresas normales y corriente yo gasto las evas no he probado las de mercadona los salva slip sí o son evas ya no lo sé creo que es marca mercadona pero bueno las compresas siempre las gasto yo de esta marca manías de toda la vida del señor no he probado las de mercadona decidme si habéis probado las de mercadona y os van bien a mí estas siempre me han gustado y de momento no las cambio pero a mejor por el precio me gustan más las de aunque me gusten y sean más baratas pero si no me van bien pues voy a seguir gastando las de evas pero decidme si las habéis probado y quitarlos parece las de mercadona siempre vale la pena para ahorrar un poquito para el baño he cogido este gel de desincrustante jolines desincrustante ahí te va que me ha encantado huele súper bien y la verdad es que te deja el baño que vamos que nada no tiene ni nada muchas veces en los bordecitos de arriba sale amarillito de la cal pues nada te lo deja súper limpio un olor que me encanta yo lo gasto tanto para para el váter como para el lavabo lo gasto para las dos cosas y la verdad es que me gusta muchísimo he cogido un botecito de estos de alcohol para cuando viene alguien de la calle nosotros normalmente ya entramos y nos cambiamos las zapatillas de estar por casa pero alguna vez si no eso pues por lo que sea que entras de prisa o por algo y te vas a mí me gusta echarme de esto las zapatillas prefiero prevenir porque luego mi hijo se tira por el suelo y que quieres que os diga yo sigo teniendo cuidado y he cogido este blanqueador de juntas porque quiero hacer las juntas del baño que son blancas estas de la cocina no porque son un color marrón y a estas no lo puedo hacer pero en las de las del baño sí que las quiero hacer y esto lo gastaba cuando en casa de mi madre cuando se hacía y se quedaban súper bien la verdad y voy a hacerlas porque ya se están poniendo un poquito amarillitas y voy a pegar la paliza supongo que con este bote me llegará si me llegará y me tiene que sobrar porque tiene rayas pero tampoco tengo tantas y lo voy a hacer ya lo grabaré como estoy ahí rayita por rayita como lo limpio y como lo hago por si os interesa saberlo por si no lo habéis visto por aquí os lo dejo aquí para que lo veáis bien blanqueador de juntas también tenéis el renovador de juntas que ese sí que no lo he probado nunca por si se os queda porque muchas veces se van vaciando las juntas por si lo queréis rellenar también venden en mercadona renovador de juntas y por último y no menos importante un paquetito de estos de leche desnatada gaseosa le he cogido tres paquetitos de agua he cogido otros cinco paquetitos por eso he comprado online porque quería pedir otra vez agua porque hemos bebido un montón de agua yo no sé con el frío que hace como hemos bebido tanto agua que me quedan dos paquetes y no me gusta quedarme y nada esta ha sido la compra de esta semana espero que os haya gustado y nada si queréis comentarme algo como siempre ya sabéis que yo os contesto en cuanto leo o contesto y nada voy a empezar a a recoger y a guardar que ya es súper tarde y mañana hay cole así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós adiós